Sí, gracias. Efectivamente, desde la sede de la Defensa Civil en esta ciudad de Santiago, dando seguimiento al fenómeno Franklin, que en esta ciudad de Santiago ha provocado fuertes vientos desde esta tarde en esta ciudad. Pero tenemos aquí al señor Francisco Arias, Subdirector Nacional de la Defensa Civil, para que nos actualice a esta hora de la noche cuál es la situación, señor Arias, en torno a la tormenta tropical Franklin. Desde temprana hora de la mañana, nuestro personal ha estado trabajando en los diferentes lugares de vulnerabilidad en la provincia de Santiago. Llámese el Arroyo de Curabo, la Caña del Diablo, Hoya de Caimito, el río Jacagua, el río de Pontesuela, Los Salados, la Caña de Valdón. Estos lugares han sido visitados por nuestros voluntarios, además de en Pastor, el Hoyo de Lía. ¿Qué ocurre? Que a esta familia la hemos estado orientando para que adopten las medidas de prevención ante cualquier situación que se nos pueda presentar producto de la lluvia. Nosotros estamos vigilantes y atentos, pero además nuestro personal ha orientado a todas las comunidades porque hemos tenido árboles que se han caído. También hemos dado asistencia en dos árboles que producto de las brisas fuertes que hemos tenido han colapsado. Pero el personal, tanto del ejército, de la policía, los voluntarios de la defensa civil, la Cruz Roja, los bomberos, estamos siempre atentos y preparados para cualquier situación que se nos pueda presentar. Arias, la preocupación aquí en Santiago son las inundaciones con estos aguaceros, sobre todo por el drenaje que prácticamente está colapsado. ¿Qué ustedes han hecho en ese sentido con las autoridades, ayuntamientos y así? Mira, los alcaldes, la señora gobernadora, presidenta del PMR, se reunió con todos los alcaldes y le advirtió a ellos que ellos son los responsables en su distrito o su municipio. ¿Por qué? Porque ellos son los presidentes de los PMR como manda la ley y ellos son los coordinadores conjuntamente con la defensa civil. Hemos tenido algo muy bueno que muchos alcaldes se han integrado, tanto Puñán, Santiago, Villa González, Navarrete, hasta del día, que muchos alcaldes se han integrado a lo que son los operativos de mitigación, con la limpieza de los drenajes, la limpieza de las cañadas, la poda de árboles, recogida de basura. Y gracias a nuestra señora gobernadora, que ha orientado a los alcaldes para que asuman el rol que le corresponde. Ya, en torno al embalse Taverabá, ¿cuál es la situación si está en condiciones de recibir suficiente agua? Mira, el embalse Taverabá, ustedes saben que el comité de presa es quien maneja las presas y el técnico de allá, el encargado de allá, nos habló que en la mañana de hoy estaba bastante bajito, estaba entre 13.95 en la mañana de hoy, y el nivel máximo de la presa de Taverabá es 3.27.50, lo que está preparada para resistir cualquier cantidad de agua con un colchón que se ha establecido para evitar desagües temerosos. Pero nosotros estamos preparados y en alerta ante cualquier situación que nos presente tanto el Centro de Operaciones de Emergencia, quien es la voz autorizada para dar las alertas, la Oficina Nacional de Meteorología, que trabaja con nosotros, y el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, que es el licenciado Juan Sala, que es el presidente, como manda la ley, de la ley 146.02, sobre gestión de riego, y es quien preside esta comisión. Y nosotros estamos preparados siempre, esperando las informaciones precisas de estos directores nacionales que tenemos en la dirección central. Bueno, gracias a Francisco Arias, subdirector nacional de la Defensa Civil por las orientaciones. En ese sentido, nosotros seguimos dándole seguimiento a esta tormenta Franklin, que en el caso de Santiago, sobre todo en horas de la tarde, ha dejado mucho viento. Regreso con ustedes.